El Cielo Caminando Que no me aburriría con su voz Que solo su mirada Llevaba las palabras Que cada corazón necesitaba Cinco panes y dos pececillos Fue el lonche que mi mami preparó Más crean lo que digo No es broma ni imagino Jesús hizo un milagro conmigo Por hoy multiplicó Y el pueblo se llenó Pero este corazón se conmovió Él no es alguien normal Él es el salvador Escuché en el Mesías Ya llegó Ya llegó Ya llegó Quizá no tengas mucho para darle Quizá tan solo un roto corazón Más créeme lo que digo No es broma ni imagino Jesús hará un milagro contigo Y miles lo verán A Dios alabarán Y muchos corazones volverán Él no es alguien normal Él es el salvador Escuché en el Mesías Ya llegó 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 Decían que era el cielo caminando, que no me aburriría con su voz. El cielo caminando, que no me aburriría con su voz. El cielo caminando, que no me aburriría con su voz. El cielo caminando, que no me aburriría con su voz. El cielo caminando, que no me aburriría con su voz. El cielo caminando, que no me aburriría con su voz. Cristo viene, por su pueblo que fielmente le esperó. Para nada, que no me aburriría con su voz. Maranata, que no me aburriría con su voz. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. 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 Pronto Adios conseguirás. El cieloείer. Nunca dejes de creer que los planes de Dios jamás morirán Aunque hoy tú no veas el sol Sueña que Dios tiene el control Si estás lejos de Dios, no dudes en que puedes acercarte Abrir tu corazón, sin miedo a que lo puedas rechazar Hoy es el tiempo de ver a Jesús Es momento de reconciliarse Y ser en las manos de Él una obra de arte Así que sueña, para Dios todo es posible No te rindas, nunca dejes de creer Que los planes de Dios jamás morirán Aunque hoy tú no veas el sol Sueña que Dios tiene el control Así que sueña, para Dios todo es posible No te rindas, nunca dejes de creer Que los planes de Dios jamás morirán Aunque hoy tú no veas el sol Sueña que Dios tiene el control Sueña que Dios tiene el control Sueña que Dios tiene el control La felicidad está en hacer la voluntad de Dios Plena paz tienen los que con sincero corazón le buscan No serán jamás avergonzados, sus caminos serán prosperados Vivirán felices al saber que en Dios han esperado Alegría de verdad tiene el que medita en su palabra Quien con santa devoción vive sus consejos y enseñanzas Crecerá como luz de la aurora, mostrará a Jesús a toda hora Vivirá por fe esperando verle regresar en gloria Oh Dios, dame entendimiento, quiero guardar tu ley Muéstrame el camino y fiel que seguiré Abre hoy mis ojos y que te pueda ver Pues me anhelas poner a tus pies Todo cuida hoy mi vida de toda vanidad No quiero más mentiras, no quiero más maldad Inclina hoy mi oído tan solo a tu verdad Pues comprendo que fuera de ti no hay nada La felicidad de estar lo que tengo a quien necesita Y es vivir por los demás intentando descubrir sonrisas Es dar gracias por lo que me ha dado Recordar que soy su hijo amado Esperar confiando que muy pronto estaré a su lado Oh Dios, dame entendimiento, quiero guardar tu ley Muéstrame el camino y fiel que seguiré Abre hoy mis ojos y que te pueda ver Pues me anhelas poner a tus pies Todo cuida hoy mi vida de toda vanidad No quiero más mentiras, no quiero más maldad Inclina hoy mi oído tan solo a tu verdad Pues comprendo que fuera de ti no hay nada Mira el propio consecuencia de tu verdad Oído tan solo a tu verdad Quiero igual Extra, ya Juan Pablo pero nadie Oído tan solo a tu verdad Quiero guardar tu ley Muéstrame el camino y fiel que seguiré Abre hoy mis ojos y que te pueda ver Pues ya debes poner a tus pies todo Cuida hoy mi vida de toda vanidad No quiero más mentiras, no quiero más maldad Inclina hoy mi oído tan solo a tu verdad Pues comprendo que fuera de ti no hay nada No hay nada No hay nada En esclavitud, tu pueblo sin paz se encontraba La gran esperanza en el corazón se apagó Mas tú ya tenías un plan Milagros de amor y poder Tú eres un Dios que jamás abandona a su pueblo Un pacto de amor, la sangre se ve en los linteres Egipto lloró, mas siempre cantaron los fieles Por gracia tu amor nos salvó Nos libraste de muerte y dolor Tú eres un Dios que jamás abandona a su pueblo Abriste el mar y el pueblo trozó Abriste los cielos y el pueblo comió Abriste la roca y el agua salió Tú siempre abres una puerta de esperanza Aún tu palabra habla mi corazón Me acerca a tu verdad, me señala mi error Te invitas a la tierra prometida Me llenas de esperanza y de vida Así de grande es tu amor Hiciste calor en medio del más crudo frío Hiciste calor en medio del más crudo frío Tantos de amor llenas de todo nuestro vacío Nuestro vacío Confiamos que pronto vendrás En las nubes con gran majestad Y abrirás estas puertas del cielo Para que vivamos por la eternidad Abriste el mar y el pueblo cruzó Abriste los cielos y el pueblo comió Abriste la roca y el agua salió Tú siempre abres una puerta de esperanza Aún tu palabra habla mi corazón Me acerca a tu verdad, me señala mi error Me invitas a la tierra prometida Me llenas de esperanza y de vida Abriste el mar y el pueblo cruzó Abriste los cielos y el pueblo comió Abriste la roca y el agua salió Tú siempre abres una puerta de esperanza Aún tu palabra habla mi corazón Me acerca a tu verdad, me señala mi error Me invitas a la tierra prometida Me llenas de esperanza y de vida Me llenas de esperanza y de vida Así de grande es tu amor Así de grande es tu amor Así de grande es tu amor Si el dolor y el sufrimiento A tu puerta han llegado Si las crisis te atormentan Y no encuentras solución Si te sientes ya cansado De intentar y no poder Es momento de que vuelvas A tu Dios otra vez A tu Dios otra vez Si has buscado en muchas partes La felicidad ausente Te has manchado de pecados Y no sabes ya qué hacer Si has pensado que tu vida Ya no tiene más valor Hoy escucha este mensaje De verdad y de amor Esperanza más allá De la incertidumbre En Jesús encontrarás En otro lugar no busques Solo Él puede llenar tu corazón Date paz en este mundo De maldad y dolor La respuesta es Jesús A lo que buscaste Él te quiere hacer feliz Una vida nueva Una vida nueva Darte Provechaste hoy Su tierna invitación Ven a Él Deja tus cargas Y descansa Es Jesús tu salvador La respuesta es Jesús A lo que buscaste Él te quiere hacer feliz Una vida nueva Una vida nueva Una vida nueva Amarte No rechaces Soy su tierna invitación Ven a Él Ven a Él Deja tus cargas Y descansa Es Jesús Es Jesús tu salvador El salvador El salvador Tengo para agradecer Sanidad Salvación y paz Y un amor Señor sin igual Has cuidado Nuestras vidas Nos mantienes en la lucha Tu bondad Y fidelidad Y fidelidad No nos dejan De asombrar Jehová Eres nuestro sanador Jehová Eres nuestro todo Escucha la oración Hoy estamos aquí Hoy estamos aquí Para cantarte a ti Por todas tus bondades Que no tienen fin Jehová Eres nuestro salvador Jehová Eres nuestro todo Escucha la oración Que hacemos con fervor Gracias Dios eterno Por tu amor Hoy a ti nos consagramos Y te damos nuestras vidas Úsanos como quieras tú Eres nuestro rey y Dios Jehová Eres nuestro sanador Jehová Eres nuestro todo Hoy estamos aquí Para cantarte a ti Por todas tus bondades Que no tienen fin Jehová Jehová Eres nuestro sanador Jehová Eres nuestro todo Escucha la oración Que hacemos con fervor Gracias Dios eterno Por tu amor Gracias Dios eterno Por tu amor Gracias Dios eterno Por tu amor Para cantarte a ti Nuestro corazón espera El retorno del gran rey Las señales ya lo anuncian Viene otra vez Nuestra fe será probada Como en otro tiempo fue A su pueblo que lo espera Que estará de pie Hoy refirmo lo que creo Hoy refirmo lo que creo Como fiel conquistador Como fiel conquistador Jesucristo es mi esperanza Mi esperanza Me motiva con su amor Yo sé que mi Jesús vendrá En gloria y majestad Y todo ojo le verá Yo sé que esto es la verdad Ni quiero proclamar Desde hoy hasta el final Maranata Cristo viene ya La promesa está presente La promesa está presente En la mente y corazón En la mente y corazón Brilla como nunca antes Brilla como nunca antes En nuestro interior Ya podemos ver las nubes Ya podemos ver las nubes La trompeta a escuchar Son un lugar La consumación de todo Y el final del mal Hoy refirmo lo que creo Hoy refirmo lo que creo Y acepto la misión Y acepto la misión El mensaje a todo el mundo El mensaje a todos En mi generación Yo sé que mi Jesús vendrá En gloria y majestad Y todo ojo le verá Yo sé que esto es la verdad Y quiero proclamar Desde hoy hasta el final Maranata Cristo viene ya Cristo viene ya Cristo viene ya Cristo viene ya Yo sé que mi Jesús vendrá En gloria y majestad Y todo ojo le verá Yo sé que esto es la verdad Y quiero proclamar Desde hoy hasta el final Maranata 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 Cristo viene ya Viene ya Viene ya Maranata Maranata Maestro non demora Lives Podedemos ir Ahí No bastan unas horas Queremos más de ti Habitar en comunión e intimidad contigo hoy, morar bajo tu sombra, Omnipotente Dios. Maestro yo deseo tu eterna bendición, confiando siempre espero, contestes mi oración, el hacer tu voluntad, es mi sueño mi Señor. No permitas que me pierda, haz que vive en ti mi Dios, pues no hay nada en este mundo que me pueda llenar, solo tú eres la vida, la verdad y la paz. La respuesta a lo que quise sin saberlo expresar, quien perdona mis pecados y me da su amor y su amistad. En fieras tentaciones, en gran dificultad, aun siendo yo ceniza, contigo puedo hablar. Un privilegio el pecador, poder abrir el corazón, ser llevada a sus palabras, a tu trono mi Señor. Pues no hay nada en este mundo que me pueda llenar, solo tú eres la vida, la verdad y la paz. La respuesta a lo que quise sin saberlo expresar, quien perdona mis pecados y me da su amor y su amistad. Pues no hay nada en este mundo que me pueda llenar, solo tú eres la vida, la verdad y la paz. La respuesta a lo que quise sin saberlo expresar, quien perdona mis pecados y me da su amor y su amistad. Maestro donde moras, podemos ir allí, no bastan unas horas, queremos más de ti. La respuesta a lo que quise sin saberlo expresar, quien perdona mis pecados y me da su amor. Sin miedo yo sigo adelante, pues confío en ti. Tus brazos de amor me sostienen, me guiarás hasta el fin. Y sé que en las caídas, tú me levantarás, y al cielo me harás llegar. Yo quiero seguir tus caminos y tus sueños cumplir, anhelo ser un hijo tuyo y hacerte muy feliz. Te entrego mis fuerzas, el tiempo y corazón dirige mi vida, Señor. Cumple en mí tus grandes sueños y promesas, solo en ti grandecer. Hazme sentir cada momento tu presencia, mi sueño es vivir para ti. Enseñame, oh Dios, a quererte y olvidarme de mí. No quiero el aplauso del mundo, te prefiero a ti. Me pongo en tus manos, escucha mi oración. Oh Dios del cielo, aquí estoy. Cumple en mí tus grandes sueños y promesas, solo en ti grandeceré. Hazme sentir cada momento tu presencia, mi sueño es vivir para ti. Cumple en mí tus grandes sueños y promesas, solo en ti grandeceré. Hazme sentir cada momento tu presencia, mi sueño es vivir para ti. Mi sueño es vivir para ti. Vivir para ti. He visto tu poder, oh Dios del cielo, me postro a contemplar tu santidad. Jehová de los ejércitos, respondo a tu llamar. Si tú vas a mi lado, no voy a fracasar. Yo no soy Señor por mi pecador, indigno de ser parte en tu misión. Más quitas tú mis culpas y limpias mi pecado. Tu obra en el santuario me inspira a contestar. Yo iré sin temor a cualquier lugar que digas. Yo iré por amor en respuesta a lo que hiciste mi Señor. Yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que muera. Por amor a Dios y a otros, yo iré. Te buscaré mi Dios cada mañana, tu ley y tu verdad yo viviré. Yo iré, tus obras y carácter, anhelo reflejar. Seré esa luz del mundo, porque al amor sé que vendrás. Yo iré sin temor a cualquier lugar que digas. Yo iré, yo iré por amor en respuesta a lo que hiciste mi Señor. Yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que muera. Por amor a Dios y a otros, yo iré. Hoy tu preguntas, a quien enviaré. Venme aquí Señor, envíame a mí. Yo iré sin temor a cualquier lugar que digas. Yo iré por amor en respuesta a lo que hiciste mi Señor. Yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que muera. Por amor a Dios y a otros, yo iré. Con amor a Dios y a otros, yo iré. Yo iré, yo iré, yo iré. Yo iré. Lo Dalmodó Lo Dalmodó No Dalmodó Hola mi amor, ¿cómo estás? Hoy es un día diferente Ya no soy yo, ya no eres tú, somos nosotros por siempre Desde hoy hasta mi muerte, prometo quererte y hacerte feliz Hoy yo te tomo la mano, te doy un abrazo y te digo que sí Hola mi amor, soy tan feliz, siempre soñé este momento Viniendo hacia ti, de blanco vestir, vivir este mágico encuentro Hoy yo te tomo la mano, doy gracias al cielo, sonrío feliz Con corazón tembloroso, seguro respondo, respondo que sí Mi amor, mi amor 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 Déjenme Hay un poderoso Dios que nos creó Con polvo en sus manos él nos modeló Y sopló su vida, Él nos dio, y con una sonrisa suspiró. Reposó de toda su creación, el sábado fue sello de su amor. Reposó de toda su creación, el sábado fue sello de su amor. Murió, más Él resucitó, y vive por los siglos, Él es Dios. Hablemos de Él, de su amor, su poder, de lo que Él hizo en el ayer, de lo que Él hace y lo que va a hacer. Hablemos de Él, ahora y siempre, porque Él viene en Maranata, pronto Él viene en Maranata. Si Cristo viene en Maranata, por segunda vez. Jesús, te doy mi corazón, renuncio al yo. Acepto hoy tu salvación y tu perdón. Tu verdad, anhelo reflejar, vivir en tu pureza y santidad. Contemplar, en gloria y majestad, en una nube blanca regresar. Hablemos de Él, de su amor, su poder, de lo que Él hizo en el ayer, de lo que Él hace y lo que va a ser. Hablemos de Él, ahora y siempre, porque Él viene en Maranata, pronto Él viene en Maranata. Si Cristo viene en Maranata, por segunda vez. Mientras viva yo, las piedras no hablarán. Mientras viva yo, las piedras no hablarán. Con mi vida y voz, su historia es de contar. Hablemos de Él, de su amor y su poder, de lo que Él hizo en el ayer. De lo que Él hace y lo que Él hace y lo que va a ser. Hablemos de Él, ahora y siempre. Porque Él viene en Maranata, pronto Él viene en Maranata. Por segunda vez. Porque Él viene en Maranata, pronto Él viene en Maranata. Si Cristo viene en Maranata. Por segunda vez. Por segunda vez. Hablemos de Él. Hablemos de Él. Hablemos de Él. Ven a mí, si estás ya muy cansado. Ven a mí, yo descanso te daré. Estoy dispuesto a llevar con tus dolencias. A darte fuerza y sanar tu enfermedad. A perdonarte y limpiarte del pecado. A darte paz en medio de la tempestad. Ven a mí, en oración ferviente. Ven a mí, diciendo la verdad. Dime todas esas cosas que te afligen. Las pequeñas y las grandes por igual. Soy tu amigo, confidente y consejero. Yo soy tu Dios, en mí puedes confiar. La pena. La Tierra. Ven a mí Sin miedo a algún rechazo Ven a mí Sin importar Tu condición actual Tengo sueños para ti Que son hermosos Muchos planes De bien y no de mal Para darte un gran futuro Y esperanza Para que vivas conmigo Por la eternidad Para darte un gran futuro Y esperanza Para que vivas conmigo Por la eternidad Para que vivas conmigo Por la eternidad Y esperanza Para que vivas conmigo Y esperanza Para que vivas conmigo Y esperanza Para que vivas conmigo Y esperanza Y esperanza Y esperanza Y esperanza A pesar de ser mortal, indigno y débil, tengo el privilegio de hablar con Dios. Expresarle mis problemas y deseos más profundos con la plena certeza que me escucha. Puedo hablar con mi Jesús en el camino, por la fe oír su voz estoy contigo. En silencio puedo hablarle, en el ruido el escucharme, tengo el privilegio de hablar con Dios. Pedid humildad, pedid sabiduría para hacer su voluntad. Pedid más valor y fe para afrontar lo que ya viene. Para jamás dejar de ver al Salvador, su gran amor y galardón. Pide y recibe, pues hay poder en la oración. Aunque no exactamente como esperas, la respuesta del Señor siempre te llega. Pedid humildad, pedid sabiduría para hacer su voluntad. Pedid más valor y fe para afrontar lo que ya viene. Para jamás dejar de ver al Salvador, su gran amor y galardón. Pide y recibe, pues hay poder en la oración. O para míuir el ángel, Para jamás dejar de ver al Salvador, su gran amor y galardón. Para jamás dejar de ver al Salvador. Pide yinä, ¿no? T mothero. Pide y Gracias por ver el video 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 Dios nos escogió Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video